La encargada de giros mercantiles en el municipio de Ciudad Fernández, Benigna López Uribe, atendió la denuncia que usted, amable televidente, nos hizo respecto a los húgaros que se instalaron en los terrenos de la Feria del Refugio. El pasado fin de semana los desalojó de este lugar, pero más tardó en darse la vuelta Benigna López Uribe, cuando llegaron otro grupo de gitanos a postrarse en este espacio. Las quejas aumentaron por parte de los habitantes del ejido, pues este nuevo grupo de húngaros hacen sus necesidades fisiológicas por doquier. En cualquier árbol o esquina de los terrenos de la Feria y la propia unidad deportiva, se han encontrado excrementos, ya que ellos no tienen baños. Ya fue alguna autoridad del municipio a llamarles la atención y ahora el encargado del estirpe dijo que era compadre del presidente municipal Rafael Laroviedo. Textualmente lo dijo, soy compadre de Pente y él me dio permiso de instalarme aquí. Ahí tienen las imágenes y el llamado de nueva cuenta a giros mercantiles al propio presidente municipal y a seguridad pública, pues los ejidatarios no quieren aquí a los húngaros.